La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Adiós! 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 Y Dios, que te llevo con él. Y yo le pregunto que cuando me va a subir a los cielos, me va a subir a los cielos. Y para mí salto a tu lado, tú sabes cómo soy yo. Me gusta la borrachera de acotarme con el sol. Te lo share con las trens, me escucho en teica a baron. Tú sabes cómo sonó Me gusta la borrachera Qué cosa mejor eso Me gusta hablar con la cultura Me gusta hablar con la cultura